Siempre que te pregunto, que como, cuando, donde, tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Ya se pasan los días, y yo desesperando, y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. If you can make your mind up, we'll never get started, and I don't want to wind up being hearted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, quizás, quizás, quizás. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being hearted, broken hearted. A million times I've asked, and then I asked you, oh, oh, again, you only answered, perhaps, perhaps, perhaps. Y se pasan los días, y yo desesperando, y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.